Éxito total alcanzado, ellos son el grupo Corazón Viajero, la elegancia musical de Cheo y Carlos Martínez. Corazón Viajero, la elegancia musical de Cheo y Carlos Martínez. Corazón Viajero, la elegancia musical, ya están listos para hacerte bailar. Corazón Viajero, la elegancia musical, contigo. Buenas noches a toda mi gente bonita, ¿y dónde están los aplausos allá para la festejana? Allá para la señora Alvira, muchísimas gracias. Y aquí comenzamos Corazón Viajero, dice... ¡Y vamos a bailar! ¡Bienvenidos allá por la festejana, ahorita! ¡Es Chochitecto! ¡Bienvenidos allá por la festejana, ahorita! ¡Sí! ¡Gracias! y estamos de manteles largos y luego ganan y luego y 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver los éxitos! ¡Para las producciones! ¡Y representaciones! ¡A! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la línea del éxito! ¡Gracias! ¡Ya estamos! ¡Siguiendo la secuencia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!